Ahora ya estamos dentro de PolkaAssembly, ¿no? PolkaAssembly, para los que no lo conozcan, es una de las herramientas que a mí se me hace de lo más bonito, ¿no? Porque es una plataforma que cualquier persona que entre puede descubrir y participar en la gobernanza de PolkaOt, de Kusama, y no solamente de estas dos Relay Chains, ¿no? Sino que también, mira, por ejemplo, Armando, si le puedes dar ahí al loguito de PolkaOt, que está ahí, ahí mismo, si le das, se te van todas, todas, todas las que son las redes por las cuales tú puedes votar, ¿no? Están desde las dos principales, que es PolkaOt y Kusama, las Relay Chains, pero también están las Parashains de PolkaOt, las Parashains de Kusama, las Solo Chains, que aún no están integradas dentro del ecosistema como una Parashain o como una Paratread, y también de las Testnet mismas. Recordemos que aquí mismo se pueden votar en lo que son temas tan complejos o tan trascendentales como puede ser el Runtime, como puede ser la arquitectura, entonces incluso a redes que son de prueba también puedes incluirte en la gobernanza. O sea que pudiéramos decir que PolkaAssembly es un foro de gobierno, ¿no? De Polkadot, Kusama, pero que también es el foro para las Parashains, ¿no? Es como para discutir y votar propuestas, referéndums de gobernanza, ¿no? Al final el objetivo de PolkaAssembly es permitir el alojamiento de un proceso descentralizado, transparente e inclusivo para tomar decisiones sobre la dirección y el desarrollo de la red de Polkadot, Kusama y las Parashains, ¿no? Como mencionábamos, aquí puedes observar, es el objetivo, ¿no? Mostrarles dónde puedes observar cómo se van haciendo propuestas, sobre todo en los cambios, ¿no? Las más importantes, los cambios a nivel protocolo, en las cuales también puedes participar, ¿no? Puedes decir, esto me agrada o esto no, creo que no va por ahí. Y ya, pues, tú puedes hacer alguna propuesta. Puedes votar de todo. Es un foro completamente de la gobernanza, del gobierno de Polka. Digo, no me gusta decir el gobierno porque la verdad, la institución del gobierno está un poquito manchada. El concepto, ¿no? Nada más. Sí, está muy estigmatizado, ¿no? Creo que la participación en la gobernanza de un país nos comportamos de manera apática, los ciudadanos, dado a todo lo que hemos visto, ¿no? De toda la corrupción, lo cual no te incita o no te incentiva, no te motiva a participar. Pero en este tipo de gobernanza donde sabes que tu voto vale y que incluso tú puedes proponer de forma directa, pues sí es muy interesante. Yo esto lo veo como si estuvieras en una Cámara de Diputados, ¿no? O sea, de que realmente puedes observar las propuestas que se hacen, como votas, etcétera, etcétera. Claro, sin tanta corrupción. Sin nada de corrupción, es más. Eso es lo bueno, ¿eh? Sí, completamente es público. Sobre todo porque... Transparente, totalmente. Por ejemplo, a pesar de que Gavin Wood sea uno de los personajes más importantes, otra vez, el más importante del ecosistema, tampoco pudiera él hacer ahí algún cambio. Si la comunidad no quiso hacer algún cambio, bueno, la comunidad votó, ¿no? Eso es muy, muy importante, a diferencia de como lo vemos en la gobernanza tradicional, donde sabemos que un cierto sector obviamente va a cambiar la dirección de las leyes o de los cambios a favor de ciertos intereses. Claro. Y que están muy marcados los decretos, ¿no? El famoso decreto presidencial, que a ver, si al titular del Ejecutivo no le parece lo que se va a hacer o no lo quiere hacer a ese modo, pues vámonos, ¿no? Un decreto y sobre la voluntad de los gobernados, ¿no? Entonces, la verdad, aquí, si bien antes estaban esas tres figuras que podría ser que era... Que se podría decir que era como el cónclave, ¿no? Consejo y los OG, o los ciudadanos de primera clase. Pero bueno, yo creo, Gavin Wood en el análisis, en la reflexión, viendo cómo se comportaba la blockchain como tal, en la gobernanza, pues bueno, propuso la versión 2, ¿no? 2.0 y eliminar ese tipo de cónclave, yo creo que le da una autonomía de elección a los partícipes, ¿no? De la blockchain como tal, que en este caso, pues serían los gobernados, los que están siendo parte del desarrollo de... Justo, y algo que me gusta mucho es que está basado, bueno, el sistema de gobernanza 1, más que nada, está basado en lo que es el sistema parlamentario, ¿no? Bueno, digo, para los que nos escuchan, que no lo entienden un poquito, el sistema parlamentario es este sistema en el cual el parlamento tiene un peso muy, muy grande, como podría ser lo que es el Senado para la votación de las propuestas, ¿no? De que es un sistema de representación, más no un sistema de participación, digamos, pública. Totalmente, totalmente. Sí, claro, o sea, con todos los términos jurídicos, y equipos jurídicos. Hay un comentario muy interesante aquí de LB, que me gustaría leer, que dice, queda mucho por optimizar en el sistema de gobernanza, pura historia se está construyendo con estos modelos, pero esto fue lo que me gustó, ¿no? Todos nosotros, los usuarios reales, tenemos una responsabilidad muy grande con la gobernanza, y esto es, así como cripto, tú ya te haces responsable de tu dinero, es decir, ya no utilizas un banco, pero tú eres responsable de cuidarlo, cuidando tus frases semillas, bueno, también la gobernanza, digamos, le quitas el poder a los entes, o se descentraliza, pero nosotros los usuarios ahora somos los responsables de marcar la directriz, ¿no? Tanto de hacer un buen voto en favor del proyecto, o como también haciendo propuestas de mejora, ¿no? Sí, claro, sobre todo ustedes que tienen ese background en estos temas, creo que es muy, muy, es una retroalimentación para todos los que no estudiamos, por ejemplo, leyes y cosas así, y también ver, digo, desde el punto personal, lo óptimo, ¿no? De cómo se ejerce la gobernanza en el sistema tradicional y que en blockchain los elementos necesarios son básicos, ¿no? Como una wallet, en este caso la Polkadot Wallet, puedes utilizarla, y puedes tener, digo, también se recomienda tener una identidad en cadena, que próximamente vamos a tener un live sobre todo lo que se puede hacer en la wallet de Polkadot, que por ahí hemos estado experimentando, ahí Javi se lució ahí leyendo documentación para hacer una multifirma, puedes hacer una wallet que se pueda recuperar, como todo este hype que hay ahorita en Ethereum, ¿no? Con ese nuevo estándar o no sé qué sea, que creo que ellos ni siquiera lo han podido definir bien, pero que ya lo puedes hacer de este lado, entonces mencionando, ¿no? Como elementos básicos para participar en la gobernanza es wallet, tener algo de tokens, y, bueno, también utilizar el foro que es Polkadot Assembly. Así es. Entramos directamente a lo que es Polkadot JS, que es una de las herramientas que necesitamos, bueno, no solamente esa herramienta, ¿no? Puede ser Talisman o puede ser SubWallet, pero yo la verdad recomiendo Polkadot JS, que a mí se me hace una de las wallets más completas, no solamente en el ecosistema, sino, digo, en el ecosistema de Polkadot, sino en todo el ecosistema cripto, porque tienes mil y un funciones, ahí mismo puedes crear una multichain, ahí mismo puedes hacer recuperable una wallet por medio de una recuperación social, es decir, imaginemos, ¿no? que yo pierdo mi wallet, pero yo la dejo a Eric, Armando, a Robin, a LV, o a Peranto, o cualquier persona que yo decida, oye, ¿sabes qué? En dado caso de que yo pierda mis wallets, voy a poner a tu wallet como una de las, de las wallets permitidas, para que en caso de que yo la pierda, pueda ser así, por medio de ellas, una recuperación social, ¿no? que, bueno, a mí se me hace una cosa increíble, increíble, nunca lo había visto, y, bueno, ahorita en Ethereum está como que el hype, pero pues en Polkadot ya lo tenemos, desde hace un buen ratito, perfecto, pues bueno, entran directamente a Polkadot, van al apartado que dice Apps Wallet, y ahí le dan click en donde dice Polkadot JS, ¿no? El pequeño link, y te va a abrir una interfaz parecida a esta, en este caso, ahí en la esquina, tenemos la parte que es directamente de Kusama, pero si tú le das click ahí, se te van a abrir todas las opciones que tienen, ¿no? Ahí está, en la parte de arriba, Polkadot and Parachains, Kusama and Parachains, y, pues bueno, abres una y se te desplega las demás, ¿no? Una vez que tú seleccionas, por ejemplo, Polkadot, le das Switch, y te va a cambiar a una interfaz rosa, bastante bonita, y, pues bueno, a partir de ahí, ya estaríamos en lo que es la Polkadot JS, ¿no? Igual es bastante fácil de crear una cuenta, con él solamente, el hecho de crear, descargar la, la extensión, tú ya puedes poner ahí mismo la creación de cuentas, te va a dar un file Json, que es como tu llave de recuperación, de igual manera una seed phrase, ¿no? Pues bueno, una vez que ya tenemos nuestra Polkadot JS Wallet, ahora sí, pues pasaríamos, ¿no? A lo que es, eh, cómo utilizarla para hacer una identidad en cadena, ¿por qué? Porque es, es muy recomendado, tener una identidad en cadena, para que una vez, yo tenga, eh, una propuesta hecha dentro de Polkadot Assembly, que la gente, y la comunidad, me puede identificar de manera fácil, sabemos, ¿no? Cómo es un poco de complejo, identificar una Wallet, por solamente la dirección, que empiezan con números, letras, y es una combinación, y que a veces solamente por el inicio, y por el final, te das cuenta, de que, ah, mira, esta cuenta es mía, o esta cuenta es de alguien, ¿no? Entonces, sí es muy importante, pues, tener lo que es una identidad en cadena, para establecer la identidad en cadena, vamos directamente, eh, bueno, ahí podemos ver las, las, las Wallets que tiene, el señor Hallfather, y podemos darle a los tres puntos, que tiene a un lado de la opción enviar, ahí mismo, te va a dar, eh, la identidad en cadena, ¿no? Si tú le das click ahí, te va a desplegar, qué es lo que quieres incluir, en este caso está el nombre legal, el correo electrónico, eh, la dirección web, eh, un handle de Twitter, y bueno, ahí hay más, muy importante recalcar, que cada uno de estos fields, cuando tú los selecciones, cuando tú los rellenas, eh, tienen un costo, pero no es un costo que nunca vayas a poder recuperar, más que nada lo que se hace es que se bloquea, ¿para qué? para que así garantices que realmente esta, pues, cuenta es tuya, ¿no? Y no haga un spam dentro de la red, y haciéndola, pues, cada vez más lenta. Una vez que tú ya seleccionas lo que son, pues, los fields que vas a estar llenando, los campos que vas a estar llenando, vas a tener que hacer un proceso de verificación, que la verdad es bastante, bastante fácil, y tarda alrededor de unos 15 minutos, Pero bueno, eso si lo hacemos ahorita, nos vamos a tomar un tiempo increíblemente largo, entonces lo vamos a dejar para otro live, directamente de wallets, ¿no? Pero este paso sí es importante, porque a la hora de que yo tenga ya la verificación en cadena, completamente registrada y verificada, pues, ahora sí, dentro de Polka Assembly, voy a tener mi pequeño check mark, ¿no? Como es como el verificado en Twitter, que es un símbolo azul, sin embargo, aquí, a un lado de los símbolos, por ejemplo, ya ven que dice en la extensión abajito, dice, The Whole Father Extension, hay un ladito de The Whole Father, habrá un pequeño círculo, si la dirección en cadena, aún no está siendo verificada, pero ya está la identidad hecha, va a estar en blanco, y si la identidad en cadena, ya está verificada por el registrador, va a estar en verde, y una vez que está en verde, tú ya vas a tener, completamente libre, lo que son, pues, los apartados, ya son completamente, visibles para todos en Polka Assembly.